A continuación vamos a recibir con un fuerte aplauso, tenemos otra nación en esta tarde que va a estar representando a la nación de Honduras. Es que su sangre corre por mis venas, como sopa el viento entre palmeras, tierra en donde el sol nunca se acaba, orgulloso de mi cuna que atrallar. Tres o mulas, la tierra donde yo nací, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Tres o mulas, la tierra donde yo nací, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Tres o mulas, que viva mi país, Honduras. Tres o mulas, la tierra donde yo nací, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Tres o mulas, la tierra donde yo nací, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Tres o mulas, la tierra donde yo nací, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Tres o mulas, la tierra donde yo nací, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Tres o mulas, la tierra donde yo nací, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Tres o mulas, la tierra donde yo nací, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Tres o mulas, la tierra donde yo nací, mi patria querida. Tres o mulas, la tierra donde yo nací, mi patria querida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.